¡Hola! Hoy traigo un nuevo vídeo y les traigo nada más y nada menos que uno de esos vídeos que tanto me gusta hacer que es de Melday con todas estas cositas que tengo por aquí que me han mandado. La verdad que tengo muchísimas ganas de hacerlo porque muchas de estas cartas que vamos a ver son cambios que he hecho, otras son regalos, otras son compras y la verdad que muchas de ellas ya se me han olvidado de qué son. Así que por ello el vídeo pinta bastante, bastante bien. Esto si no me equivoco fue un regalo que me hizo Abel que estaba por el Discord de Papadri si no me equivoco, lo siento si me equivoco o si os nombro mal pero bueno ya hace bastante que me llegaron estas cartas y las había dejado ahí guardadas para hacer un videíto y aquí lo tenemos. Tenemos a Godín Superstar de la colección Quiz de la Liga 2015 de Mundicromo. Aquí está bastante chula este Godín, este Gabi especial que ya sabéis estoy haciendo una colección del Atlético de Madrid pero en este caso Mundicromo lo tengo un poco apartado, voy muy poco a poco porque estoy recopilando cosas como ese Saúl, Raúl Jiménez y la verdad que cuesta bastante tenerlo todo bien organizado. De momento tengo Liga Este y Adrenaline organizado. La siguiente si no me equivoco van a ser Mega Cracks y Match Attacks así que Mundicromo ya me pondré pero esta de Jano Black es brutal porque si no me equivoco fue el primer Cromo con el Atlético de Madrid así que muy muy chula estas dos cartas de Jano Black. Eso por un lado también del propio Discord de Papadri tenemos estas dos cartazas de Luis Suárez Tops Now estoy deseando ver. La próxima que salga del Atlético espero que le saquen una más al Atlético como veis son cartas de una calidad espectacular por detrás con el sello de Tops me parece que son cartas brutales. Y nada esta que bueno ya sabéis estas cartas por unidad valen 8€ pero si haces compras con más gente y conseguir reunir 20-25 cartas pues os salen bastante mejor de precio y yo pillé estas dos una para guardar en Top Loader y la otra en Album. La verdad que la calidad de imagen es brutal y ya ni os cuento la carta encima está muy bien sacada. Espero que vamos si estáis viendo esto más adelante igual ya han sacado las nuevas Tops Now y ojalá el Atleti tenga una nueva por ese partido contra Oporto. La dejaré por ahí y luego tenemos esta comprita que le hice también a un usuario del propio Discord. Como digo muchos me preguntáis cómo entro en el Discord de Papadri bueno pues le tenéis que pedir permiso a él y ya él decidirá si os mete o no y la verdad que gracias al Discord estoy consiguiendo cosas maravillosas y conociendo a gente muy muy maja así que bueno recomiendo 100% intentar entrar. Luego tenemos aquí como cartas a Leo Franco esto fue un lotecillo que pillé creo que fueron 4€ a pequeño un usuario y la verdad que estas fichas evidentemente no las tenía y como estaban bastante bien de precio pues dije bueno voy a pillarlas porque seguro que en un futuro las voy a buscar y aquí las tenemos Jorge, Luchín, Colsa, todas estas básicas, Colsa repetido, el índice si no me equivoco si del Atlético de Madrid, Aragoneses de segundo portero, aquí tenemos a Cuellar, a Velasco que son de la actualización como vemos ahí la verdad que el diseño está muy chulo, aquí las vemos por la parte trasera la verdad que están muy muy guays estas cartas y también tenemos cartas de la Liga 2002-2003 de Magic Box Int, interesantes la verdad me gustan más las otras pero también tenemos estas que yo no las conocía la verdad y están bastante guays. Aquí tenemos el otro paquetito, vamos a ver quienes están, Javi Moreno, delantero, ahí está, este año fue si no me equivoco cuando el Atleti volvió a primera o sea imaginaros, José Mari, Movilla, Nagore, Otero, Santi, por aquí me salto a la mitad, Sergi, ex entrenador del Barcelona que duró, bueno no era entrenador como tal estaba de suplente hasta que viniese Xavi, luego Stankovic, Aguilera, Albertini, Burgos, el mono Burgos, brutal esta como mola también tenemos a Carreras, a ver si enfoca, que ha dejado de enfocar aquí de repente, Colochini y acabamos con este Petrov Welcome como mola este cromo brillante en su presentación, muy muy chulas. Las dejo por ahí, vamos a por el siguiente paquete que ya como digo ya se me ha olvidado prácticamente muchos casos que venían, si eran cambios o regalos, esto la verdad que sí que ya ni me acuerdo y vamos a ver qué es, tenemos este escudo del Atlético de Madrid, muy muy chulo, como vemos por aquí de las fichas de la Liga 2004 impresionante como mola, espectacular la verdad. Luego tenemos a Griezmann Serie Oro de Liga Este del Atlético de Madrid como vemos, brutal, esta sí que irá a mi colección de Liga Este, hombre, obviamente el escudo también a lo que voy que estas también van a mis colecciones de la Atleti, lo que pasa es que todavía no las tengo organizadas y no las voy a meter ya en el álbum, de momento se quedarán ahí almacenadas y luego este serie Oro de Coquiño qué chulada. Aún hay más por aquí, tenemos cartita de Trippier Edición Limitada de Adrenaline que me faltaba, esta venía en la serie Oro Box, si no me equivoco, luego esta de Carrasco que también me faltaba vemos por aquí, perfecta, para ir menguando las faltas de la colección de Adrenaline que en breve os enseñaré en el canal, claro que sí, luego tenemos este Diego Costa, Morata, Tomás, Felipe también hermoso, Correa, que ya os enseñé el otro día también una Tops Chrome numerada de este Correa obviamente la colección Chrome de Tops, esta es la de Match Attacks, pero la imagen era la misma y la verdad que me trae muy buenos recuerdos este Correa y acabamos con Tomás Lemar la verdad que agradezco a todos que me estéis ayudando tanto con la colección de Liga Este como la colección de Adrenaline, Mundicromo, de cual sea, la verdad es que os lo agradezco un montón porque está, como digo siempre, siendo ampliada cada semana gracias a vosotros, a lo que me mandáis y a los cambios que hacéis, así que os lo agradezco un montón todas mis faltas y todo eso está en la página de Cromorepes que muchos me preguntáis me llamo igual que en Youtube, DavidLety9, así que si queréis cruzar listas a ver si tengo algo que os falta y vosotros algo que me falta a mí, pues genial tenemos este Raúl García de la temporada 12-13, último fichaje número 22, genial la verdad que hace bastante que no ampliaba la colección de Liga Este que no metía nuevos cromitos, así que me encanta este vídeo aquí tenemos a Oblak, que ya digo, en breve seguramente me ponga con una colección personal de Jano Black y aquí tenemos a Saúl, ambos de la 19-20, cartas, bueno, cromitos básicos y luego tenemos estas cartas, esto sí, si no me equivoco, de Mundicromo como este Leo Franco, brutal, de 2007 las fichas de la Liga, efectivamente así que está brutal, me encanta este Leo Franco también tenemos a Gabi, impresionante cromo, la verdad, mola un montón con costiña y acabamos con Galleti también se me olvidaba que en uno de los paquetitos venían estas chapitas que venían con las pipas, si no me equivoco, de Petrov, Antonio López y esta de Coque si no me equivoco, la persona que me había mandado estos regalos barra cambio era Gabil, si no me equivoco, en Cromo Repes, así que muy agradecido y atención a lo que tenemos aquí, que me lo mandó un Recho que es una persona que consigue un montón de cromos firmados se lo curro un montón, me enseñó su colección y es brutal y me ha mandado esta de Javi Moreno, brutal, eh ahí está, la dejo en la funda, espectacular, cromo firmado que va para mi colección de firmas reales donde por ejemplo he estado Black, Mario Suárez, Diego Costa así que nada, muchísimas gracias porque la verdad es espectacular me encanta mirar la firma, buah, muchísimas gracias a un Recho la dejo ahí detrás con la de Luis Suárez y estas otras, si no me equivoco, eran parte de un cambio aquí tenemos a Jano Black, super crack buah, la verdad que las cartas de Adrenalin no muy antiguas también me encantan y esta de Black es una de ellas la imagen me chifla, la verdad luego tenemos esta de Tops, Match Attacks que este año sí que no la hice de la temporada, el caso es que no pone la temporada no sé si es 18 o 19, estoy hablando de memoria esta colección de Match Attacks me acuerdo perfectamente y me encantaba no sé si es la 16-17, que tenía unos cromos espectaculares del Real Madrid la verdad, luego tenemos este Jiménez de Adrenalin buah, esta edición limitada de Mega Fichajes de Lemar para la colección de Mega Cracks me viene genial y esta de Lucas para la de Mundicromo y vamos a por esto de Pokémon que la verdad me lo mandaron y me mandaron las stickers estas de Pokémon que venían en el McDonald's si no me equivoco, pero están super super chulas ya sabéis que yo coleccioné Pokémon en su día y bueno, dejé de coleccionar porque era muy caro pero me encantaría volver ahí tenemos estas de Pokémon y tenemos más cartitas por aquí como son de Adrenalin, Siqueira de Liga Este tenemos a Antonio López por aquí continuamos con el escudito del Atlético Sergio Asenjo, Camacho Mario Suárez de la 14-15 si no me equivoco ahí está también tenemos a Lemar, que no sé si es fichaje no, este año no fue, 19-20 y la serie oro de Coque otra vez por aquí que hay veces que me pasa que las cambio dos veces porque se me olvida quitarlas desrepetidos la verdad luego tenemos a Dan esta es una persona que me lo mandó todo enfundado y la verdad que se lo agradezco porque están todas perfectas estas son de Liga Este de este año así que bastante bien este Morata muy importante para la colección del mercado de invierno de las, como yo digo o suelo decir las más complicadas seguramente luego tenemos a Mario Suárez con cara bastante empanao Moya Diego Costa de la 11-12 Simeone de la 11-12 realmente esta es de la 10-11 estas 2-11-12 esta actualización muy buena también de Juanfran más de Liga Este de este año de esta temporada de Correa también por aquí con Dogbia Héctor Herrera Saúl Ñiguez Fernando Torres y acabamos con esta de Musa Dembélé también ampliación de invierno y la que me faltaba del año pasado en fin muchísimas gracias a todos por los cambios también tenemos este paquetito por aquí de Eugenio que ya bastantes veces ha salido por el canal y tenemos bueno apertura de Mega Cracks que ya sabéis que me lo manda normalmente aquí todo en sobrecitos que me encanta abrirlos pues nada no me enrollo y vamos a ver ya el contenido de estos sobrecitos donde si no me equivoco muchos de los cromos son de mis faltas de Mega Cracks porque hicimos un cambio así que vamos a verlos bueno también tenemos aquí Match Attacks del Atlético de Madrid este Luis Suárez y bueno mira este Mario Hermoso que era si no me equivoco uno de los pocos que me faltaba para acabar la del año pasado de Adrenalin del Atlético así que genial continuamos siguiente sobre más Match Attacks básicas como veis por aquí del Atlético de Madrid como siempre digo muchísimas gracias por mandarme todo esto aunque la mayoría de estas ya las tendré pero me sirven así que muchísimas gracias a todos los que me mandáis cosas ya sea cosas que falten o cosas que no al final todo sirve para continuar ampliando la colección en este caso del Atlético estas son las básicas de Mega Cracks que me faltaban oh también me han mandado del año pasado del Atlético de Madrid estas igual sí que me faltan este Oblak es brutal Tripier Jiménez Felipe Savic Lodi wow brutales ¿cuál os gustan más las Mega Cracks de este año o del año pasado? a mí personalmente yo creo que las del año pasado brutales la verdad esas del Atlético luego tenemos también aquí mirad De Jong que por lo visto no sé si el Barça quiere deshacerse de él para sacar algo de pasta estas del Madrid que también me faltaban para la colección base de Mega Cracks Mega Cracks que es una colección que sinceramente se me está atascando un poquito más de lo normal sobre todo las de segunda edición estas de primera eran todas las que me faltaban prácticamente y mirad lo que me ha mandado también el amigo Eugenio que es esta de Declan Rice Pro Elite Shield le tocó y me dijo ¿te interesa? y dije bueno me falta así que poco a poco también voy intentando conseguir estas Pro Elite Shield que la verdad me encantan son cromitos espectaculares cromados están muy muy guapos así que muchísimas gracias desde aquí como no Eugenio por mandarme este pedazo de rice ahí tenemos ahí tenemos a Arroz en español brutal y vamos a por el último sobrecito y el último del vídeo espero que os haya gustado y a pesar de que seáis como siempre os digo de otros equipos que al menos disfrutéis estos vídeos porque son algo distintos sé que no tienen muchísimas visitas pero a mí me gusta hacerlos porque bueno así acumulo un par de cosas y os las enseño para que veáis que en este mundillo cambiar, cambiar y cambiando se consiguen acabar las colecciones tenemos aquí a Koke un par de veces por aquí de esta colección de Megacracks que ya digo el año pasado no la hice Saúl Joao Félix Carrasco y Diego Costa espectaculares estas cartas de Megacracks en fin muchísimas gracias a todos los que habéis visto el vídeo a todos los que me habéis mandado cosas a todos los que habéis hecho cambios conmigo quiero que en los comentarios me pongáis cuáles son las cartas que más os han gustado en este vídeo yo si me tuviese que quedar con algunas serían estas tres seguramente esta de Pro Elite Seed para intentar acabarlas esta firmada de Javi Moreno y en cuanto a diseño se refiere esta de Luis Suárez en mi opinión es la mejor en fin gracias a todos por ver el vídeo espero que os haya gustado si es así dar like suscribiros al canal que es completamente gratis y nada espero que nos veamos en próximos vídeos adiós y Gracias por ver el video.